Preséntese mi paisano y respóndame por la H Y si no tiene con qué es mejor que se me agache A mi me dicen el cumpa gracias a Gustavo Sánchez Pero como él es tan feo lo puse carebombache Si tu me pusieras uno te obligo a que me lo taches Y si no lo haces te pongo a dar mas vueltas que un rache Cuando tu abres la bocota tu boca parece un bache Y es porque tienes mas dientes que una peliazo roguache Pero cuides el pellejo y no murungue al mapache No vaya a ser que de lo molesta que unos mil hilaches O mi versación le amé yo los dientes pa' que se marche Porque no eres el cumprero que aguanta que yo los hache Yo si soy el cantador que puedo parar tu enrache Y ahorita estoy mas pegado que el pantalón de mariachi Si es verdad que estas pegado pero esto es una cancha Que es igualito que tu para hacer un cambalache Tu no digas nace el día lo pasas al frente nachi Y el puesto de guachima se lo quitaste a canache Como no quieres que este quien dice que no me ranche Si al frente de ese negocio trabajas tu prima parche Yo no creo que mi primita con este loco se manche Porque entonces tu sobrina es la que va a pagar el mache Con eso no estes contando un recau te mando bache Que ya pa' estar con un negroñero mejor compra un azabache Acuérdate prima hermana lo que hablamos en calanche Que el toro nada mas te quiere pa' que le lave y le planches Lo que pasa que esta bravo pero no es por el enganche Sino porque yo mas nunca te he frescado la comanche Yo no manejo chastarras ni me monto en cachivaches Y en mi casa colecciono mercedes y monzajache Porque no dices también que andas arriba un mirache Y cargas de compañera doña Margaret Thatcher Me estas queriendo decir que lo miro es puro enguache Mucho cuidado si la lengua le clavo 30 remaches Eso si lo veo difícil que un panga panga me encache Porque aquí en este negocio no encuentro quien me despache A quien sea le doy el huerto soy como el indio carache Y tengo mas resistencia que cartón y cujigachi Yo tambien llevo la sangre de huaica y puro y de apacha Y no acepto igual que muchos ser nardito huachi huachi